Deportes con metal online viernes, nos fuimos bien rockero, tendremos en la silla caliente a la banda imperfectos donde nos contará sus comienzos como banda, y hablarán sobre su nueva propuesta musical desde el restaurante Pal Hamburger Cuamo Puerto Rico. No se olviden crear conciencia usa tu mascarilla. Bienvenidos todos a Deportes con metal, hoy estamos en el pueblo de Cuamo, en Pal Hamburger, en la entrada de Cuamo, cuando usted pasa a Santa Isabel, uno de los mejores negocios, el primerito aquí bien bonito, bien chévere, están viendo videítos y fotitos del sitio, vengan para acá, la van a pasar bien chévere, la especialidad de la casa, obviamente, los hamburgers, hamburgers regulares, hamburgers de pollo, hamburgers de longaniza, tienen quesadillas, ya tienen tacos, en fin, tienen un montón de cosas, ahorita vamos a estar hablando de eso, y hoy es un programa especial de esos programas de que yo digo, no se lo pueden perder, avisen a su vecina, a su amigo rockero, metalero, porque estamos con una banda rockera del patio, que se llama, ¿cómo? Los Imperfectos. Los Imperfectos, y aquí está hablando con nosotros el cantante de la banda, José Hernández. Eso es así. José Hernández, que es baterista. Baterista y cantante. Baterista y cantante. Muy bien. Y a tu lado, ¿quién tenemos por aquí? Tenemos por aquí a Edwin, tecladista de la banda. Y al otro lado, aquí. Tenemos aquí a Oliver, guitarrista de la banda. Guitarrista, tecladista y el baterista y cantante. El bajista no está aquí con nosotros por compromisos previos que tenía ya en su trabajo, casi que está excusado. Eso es así. Primeramente, hay que empezar. ¿Cómo empezó esta banda? Bueno, esta banda comenzó por un junte que yo hice con el primer bajista que tuvimos. Yo ya llevaba 10 años sin tocar en tarima. Y pues, le dije, mira, vamos a hacer algo. Y contacté a Edwin y contacté a Oliver, que hacían 20 años que no tocaba una guitarra. Wow. Y me dio la tarea, pues, de escogerle unas canciones de los 80, ochentosas. Y le presenté el escedium de las canciones. Nos reunimos en un restaurante de comida rápida casi todos los viernes. Ok. Y arrancamos, cada cual cogió el CD y nos fuimos a practicar cada uno. ¿Y por qué decidieron irse por la música de los 80 y no de los 70, o de los 90, o de la actualidad? Mira, porque fue la época que nosotros vivimos. Muy bien. Hubo una transición del 79 al 80, que las bandas cambiaron los sonidos de las guitarras, cambiaron las baterías. Era otra cosa y como que cogió un boom. Yo te entiendo a la perfección, porque ustedes saben, yo soy fanático de la música de los 80. O sea, fue la música que yo crecí y que la viví. Y esas canciones, pues, fuera de cámara estuvimos hablando. Fue esa época, en todos los géneros de la música, donde era lo mejor. Tanto merengue, salsa, rock, el metal, siempre brillaban. Y comparándolo con estos tiempos, pues, no se compara. Más nunca. Y al día de hoy, pues, esa música, esas canciones, pues, son bien marcadas. Ahora mismo tenemos una de fondo, el grupo Journey. ¿Quién no bailó Journey? ¿Quién no escuchó Journey? Hasta los cocolas y merengueros escucharon Journey. ¿Y quién no derramó lágrimas con los boleros de Journey? Ah, pues, claro. Y de Air Supply, de Brian Adams, Ario Speed Dragon, que, por cierto, lo veía en vivo cuando vino aquí a Puerto Rico. Ese que está ahora mismo sonando, Bon Jo. Chacho, bueno, es que esa es la música que, de verdad, que nunca va a pasar de moda. Vamos a ir a una pausa, porque al regreso venimos con vivencia de cada uno, que nos puedan contar a la gente de qué han vivido en este tiempo que están tocando, ¿verdad? Porque siempre hay historia, y siempre en un sitio uno va, y en ese sitio que va no es lo mismo que el anterior, y pasan cosas cómicas, cosas difíciles, y cosas también que se pueden cortar que son, que una no lo puede olvidar. Así que vamos con eso, así que prepárense, vamos a una pausa y regresamos aquí en esta edición especial de Deportes con Metal, rockeando. Así que pausamos y regresamos. Maldonado Autopark está abierto de lunes a sábado, de nueve a la mañana, seguridad. Tenemos las piezas orinaídas en plazo para tu carro, la que tú necesitas, la consigues con nosotros, visítenos en la Avenida Los Millones en Bayamón. Carly's Coffee Shop, tenemos desayuno, café elaborado por parista, café frío, sándwiches, burrito, quesadilla, waffle, tostada francesa, y mucho más, ubicado en la calle Giorgetti Ortiz en calle 478 Centro Europa Autopark ya abrió sus nuevas facilidades en organización Los Laureres, calle Roble, número 34 en calle, se hace orden especial llamando al 484 07 84 con piezas europeas. Bienvenidos todos a la casa del mejor pollo en Country Chicken aquí en Yauco. Estamos ubicados en la 25 de julio, frente al Parque Lleguera. 727, 856 y 568. De regreso nuevamente a Deportes con Metal, hoy rockeando desde Par Hamburger en Cuamo. Este es un programa especial, mi gente, que así que a todos esos rockeros y metaleros, avísale a tu amigo, a tu pana, para que conozca un poquito de la banda Imperfecto, ¿eh? Los Imperfectos. Los Imperfectos, que tocan música de los años 80, de metal y de rock. Antes de la pregunta que nos fuimos a los comerciales, que les he pautado la experiencia que han vivido en todo este tiempo que están tocando, me gustaría para que la gente sepa de qué pueblo tú eres. Yo soy de Ibonito. Ibonito. ¿Y tú? También, ¿y usted? Ah, los tres son de Ibonito. Ok, los cuatro, que los cuatro conocen entonces a nuestro amigo, ¿verdad? Puerta Latín, de Mueblería Gogi. Ah, sí. Ah, son buena gente, mi amigo. Farmacia Mari. También. También, son auspiciadores nosotros, que así que saluditos para nuestros auspiciadores de allá, de Ibonito. Que hace frío, está bueno allí. Sí. Rico, me gusta. Sí, muy bueno. Bueno, que así que en una banda de Ibonito, pero tocan en todo Puerto Rico, ¿verdad? Eso es así. Donde ustedes lo llamen, ahí vamos. Número, número para contrataciones, para tocar música del 80. 787-487-2717. Está en pantalla, repítelo otra vez para que lo tengan por ahí. 787-487-2717. Perfecto. En las redes sociales, ¿cómo lo pueden conseguir? Lo pueden conseguir como los Imperfecto. Así mismo, en Facebook, Instagram, YouTube, todo. Hasta ahora tenemos Facebook. En Facebook, le dan like, una página de fanpage, y ahí lo sigan, y tienen toda la información. Eso es así. Y tienen también, me imagino, música de ustedes. Hay presentaciones. Para que la gente puedan escuchar y ver un poquito de ustedes. Incluso, nos vamos a ir ya mismito a la pausa comercial, y nuestro editor, camarógrafo, Ángel Puerta Latín, pues va a poner unos videitos que los muchachos nos van a proveer de la música de ellos, para que escuchen un poquito de la banda, y se animen, y puedan compartir un ratito su buena música. Nos quedamos en la experiencia, la pregunta clave, la experiencia que han vivido en este tiempo que han tocado. ¿Qué nos puedes contar que ha pasado? Algo jocoso, algo triste, o algo que no se te puede olvidar, esa experiencia. Pues mira, algo jocoso. Una vez estaba tocando en Guayama, y me da con tirar los palos, y le doy con el palo a una muchacha. Anda, parcirete. Y terminamos la canción, ella viene donde mí, y me dice, esto es tuyo, me diste con él. Ándale. Y yo le dije, disculpa, es la emoción de... No, y tú lo tiras, y pues, tienen que estar pendientes. No va a estar, mira, cuidado, porque lo tiran, pues. Pues la experiencia la viví. ¡Guau! Una experiencia un poco incómoda, por decirlo así. Experiencia que nos puedas contar, similar a esa, o jocosa, o algo que sea fuera de lo normal, que nos puedas decir. Pues en cosita, no se quede con calor, puedes llamar al factor IPR, 187-241-6771, o 241-6186. Si estas restricciones aplican, y ahora iré al límite, o fe, estamos a la orden. Hyundai Express Park, está abierto de lunes a viernes, de 9 y 30 de la mañana, a 4 de la tarde. Te informa que estamos ubicados en la Gautiel Benítez, en Villa Carmen, en Cagua. Llámenos al 745-6663 y 745-668. Mueblería Gogi y Buenavista Gas. Tenemos nevera, secadora, juego de cuarto, juego de cocina, microondas, servicio de gas. Usted llamando y nosotros entregando a su casa o negocio, ubicado en la calle Federico de Geto, en Aibonito, 735-1510. Para citas previas, 787-258-5394. Ojo por ojo tu óptica, del doctor Wilfredo Cruz Martínez, ubicado a Urbanización, Villa Blanca, Margenal, Agua Marina, en Cagua. Farmacia Mari, aceptamos la mayoría de los planes médicos. También tenemos artículos de belleza. Estamos ubicados en la calle Ramón Flores, en Aibonito, 735-8723. Bueno, pues hasta ahora, ¿verdad? Mi nombre es Edwin. Edwin. El tecladista de la banda Los Imperfectos. También pueden contactarnos por mi celular, el 787-236-3430. ¿Otra vez? 787-236-3430. Me gusta mucho darle el numerito, porque la gente usa apuntes y lo tenga al día. ¿Qué experiencia nos puedes contar tú? ¿Qué puedes compartir con nosotros? Bueno, pues la experiencia con estos muchachos, pues desde que empezamos siempre estamos bregando en la situación con esto del rock y lo que nos apasiona es el rock de los 80. Con una situación o cosa también que me sucedió. Me invitaron un día para un ensayo y me dijeron, no lleves teclado que hay. Ah, ok. Cuando fui, pues era un tecladito de radio chat que no. Oh, Dios. Sí, sí, que tú creías que era un teclado profesional. Y cuando viste, y este teclado de Mickey Mouse, ¿qué es esto? Espérate. El teclado de Mickey Mouse. Ay, santo Cristo. No me daba los sonidos como eran. ¿Y qué hiciste? ¿Tocaste así? Bueno, tuve que hacer parte de ese ensayito así. Ay, ay, ay. Con los sonidos que me proveía el equipo, pues no oye más nada. Cosas que pasan, para que ustedes vean, son experiencias que a lo mejor muchos desconocen, ¿verdad? Y por eso es que hago esta pregunta. Eso es. Aquí nuestro amigo, ¿qué nos puede decir el guitarrista? Oliver. El Oliver, guitarrista. No me diga que se te rompió una cuerda tocando dos a la misma vez. No, este, mira. Pues una cuerda es normal. Pues como le había dicho a Papo, yo llevaba sobre 20 años. Ok. Que no tocaba más una guitarra. No tocaba más una guitarra. Este, cuando Papo me llama y me da la sorpresa de que vamos a montar una banda, vamos a meter manos. Ok. Ese es el sueño de mi vida. Claro. Desde que era nenito, yo soñaba con ser estrella de rock. Qué bien, qué bien. Y ahora, pues ya viejo, 50 años. Wow. Pues tú sabes, esto es como uno se siente como si uno fuera un nene chiquito. Como que es algo que vivir en el pasado. Es algo que, vamos a decirlo así. Yo estoy viviendo una vida que, lo que amo y quiero. Qué bueno, qué bueno. Sé que esa es tu experiencia que reviviste los tiempos del 80, ahora en el 2020. En el 2019. En el 2020. Qué bueno. Pues es una experiencia que los muchachos no cuentan. Así que, vamos a una pausa y la pregunta a cada uno que la vamos a dejar aquí en la mesa. Cuando regresemos es, ¿qué banda o qué músico te inspiró a meterte a la música? Esa para cada uno. Así que, vamos a una pausa y regresamos aquí para el Hamburger en Cuamo. Que ya mismito, vamos a comer y me cuentan por ahí de unos tragos, escuchen bien. Que hay unos traguitos por aquí que se llama Pasión Bipolar. Que está brutal y el Cool Paradise. Sí, Ángel, te tienes que tomar uno de esos. Es un peligro. ¿Eh? Me piensa eso. Hay que hacer desajelos, eres. Hay que celebrar. Estamos con vida, que así que ya tú sabes. Tú has pasado mucho tiempo difíciles también, que así que hay que, oye, nada. Para relajarse ahora, estamos aquí en Parzamburger. Así que, vamos a una pausa y regresamos. Aguasbuena Autopar. Contamos con un extenso inventario de piezas originaído en plazo para caros americanos y japoneses. Llámenos al 732-8708. Ubicado en la carretera 156, kilómetro 48.9 en Aguasbuena. Panadería Latillana número 1 en la calle Luis Muñoz Rivera, 132 en Natillo. Y Latillana número 2 en el barrio Puente, sector Alcantarilla, en Camuy. Bienvenido a la Tercasa Criolla, en el pueblo de Atillo. Ubicado en la calle PH Hernández, en el pueblo de Atillo, 566-7655. Tenemos comida criolla, comida a la carta, mofongo, desayuno, fritura, sándwiches y mucho más. Bienvenido a NS Transmision Park, carretera número 2 en Isabela. 8.30, 11.45, con más de 20 años de experiencia en la venta de piezas para transmisiones. Somos los número 1 en 20 transmisiones. De regreso nuevamente para el Hamburger. Aquí estamos en Cuamo, disfrutando un ambiente de rock, ambiente familiar, bien rústico, bien chévere. Se los recomiendo, vengan para acá. Gracias a la jefa que nos dio la autorización para venir para acá, para grabar hoy nuestro programa. Porque ustedes saben, nosotros vamos de restaurante a restaurante, de pueblo en pueblo. Y así pues hoy les tocó Cuamo. José, nos quedamos en la pregunta de que qué músico, qué banda te inspiró a entrar a la música. Pues mira, había un programa de televisión que lo daban en el Canal 7. No me diga. Se llamaba... Imagen, ¿no? Rockerísimo. ¡Guau! Con el Lobito Feliz. Y a diache, te fuiste más viejo. Yo estoy en el balcón porque mi abuela estaba viendo novelas y nosotros sacábamos un televisor pequeñito y nos íbamos al balcón. Y yo rompí a cambiar canales. Es canial, es canial, porque salía la línea esa antes. Cuando cambio, cambio, caigo en el Canal 7 y está este señor hablando de bandas y qué sé yo. Y presentó la banda Iron Maiden. ¡Uf! Los caballotes, Iron Maiden. Cuando yo vi eso, pues, me gustó el estilo, la música. La presentación. Y de ahí en adelante, pues... Entraste y quedaste enamorado del metal. Yo quiero ser así. ¡Guau! ¡Qué bien, qué bien! Y tú, tecladista, cuéntame que a lo mejor, no sé, a lo mejor está de mala pregunta, ¿no? Porque tiene una camisa del Leopard, pero uno algunas veces se equivoca. ¿Qué artista, qué músico, qué banda te inspiró a entrar a la música? ¿A la música como tal? Sí, sí, lo primero que tú no escuchas la música y dices, ¡guau! Yo quiero ser joquero. ¡Guau! Me gusta esta música. Los maestros del pollo asado, Víctor Pollo, te trae la información que está abierto, ofreciendo nuestro servicio de comida criolla y servicarro. En Cabo y en Ponce tenemos también servicio de lonchera. En Nuevo Paraíso, en la calle Ramos Antonini, en el Truque en Ponce, 841-7764, con burrito, sándwiches, fritura, almuerzo, trago de todas clases y la cerveza frita. En Nuevo Paraíso en Ponce. Ava Cycles Board. Llámenos al 848-0000. Estamos ubicados en la avenida Fagot, número 2930 en Ponce, la tienda que los motociclistas prefieren. Ava Cycles Board. Víctor Anson Tire Center, con venta de gomas nueva y usada, cambio de aceite y filtro, mecánica liviana, servicio de balanceo y alineamiento para su auto. Calle Victoria en Ponce, 677-8084. Bueno, yo en el 79, cuando tenía nueve años. Por eso, chiquito. Me recuerdo una libreta de Black Sabbath. Wow. Pero esa imagen se me quedó siempre en la mente. Grabada en la mente. Pero no escuchaba la música como tal. Luego, a través de los 80, pues fui envolviéndome con Kiss, algo de Twisted Sister. Uy, duro. Ozzy. Por ahí seguí experimentando lo que vi en la libreta a los nueve años. Cuando que busqué era Black Sabbath. Ah, muy bien, muy bien. Y por ahí seguí. Que ya sé que podemos resumir que fue en primera instancia Black Sabbath. Black Sabbath. Y después Kiss, con Ozzy y otras bandas que te fueron influenciando a entrar a la música como tal. Por ahí seguimos con Wasp. Uy, wow. Eso ya es. Uy. Tú sabes cómo es eso. Eso es tremendo. Eso son los monstruos. Y nuestro amigo aquí, el guitarrista, ¿qué lo motivó? ¿Qué banda o qué artista? ¿Cómo fue? Yo sinceramente te puedo decir que yo me acuerdo, yo nací joquero. Sí. Yo nací joquero. Desde chiquito, ni salsa ni merengue. Wow. Eso era rock todo el tiempo. Pero la primera que oíste, yo quiero ser joquero. Me gusta esta música. ¿Qué te acuerdas? Yo nací en el 68. Wow. Ah, tú eres mayor que yo. Pero Black Sabbath. Black Sabbath. Sí. Dio. Era grande para mí. Loyote. Sí, los guitarristas de él, especialmente la guitaja. Muy bien, sí. O sea, porque lo más que me gusta es la guitaja. Richie Blackmore. Richie Salmora. Gary Moore. El grande. Gary Moore. ¿Sabes? No sé si sabes que viene ahora este año. Ingrid Mastin. Lo fui a ver, lo fui a ver. Y viene a Puerto Rico. Lo vino a viajarse. Te lo estoy dando. Viene para acá nuevamente. Tremendo, tremendo. Sí, tremendo músico. Tremendo guitarrista. Es lo que él decía, guitarrista de Alcatraz. Sí. Muy bien, muy bien. Y dijo una vez en una entrevista que él iba a ser el mejor en su... En su género. En su género. Y lo logró. Qué bien. Pues, yo no me quedo atrás. Yo voy a decir cuál fue la banda que me inició en esto del metal y de rock. Me gustan muchas. Pero la primera que me marcó, que yo me quedé como que guau, qué es esto. Me gusta cómo se proyectan. Me gusta su música. No era fuerte. Pero era comercial y estaba pegado para ese entonces. Veía muñequitos. Veía camisetas. Por todos lados estaban las imágenes de ellos. Y el grupo Kiss. Ken Simon, Paul Stalin. Ahí, eso fue mi primera banda que yo me enfoqué. Guau. Lick It Up. Lick It Up, Heaven On Fire. Bueno, todas, todas. Rock City. Bueno, todas. Y después de ahí, pues, seguí, ¿verdad? Buscando otras bandas. The Flair, El Van Halen, Scorpio, Metallica, Slayer, Dio, el mismo Ozzy, Black Sabbath, Sepultura, Pantera. Bueno, de todo. Pero que Kiss fue el que me dio a mí como que el empuje y empecé por ahí. Así que vamos a una pausa porque esta conversación está buena con la banda. ¿Los cuáles? Los Imperfectos. Imperfectos. ¿Y número de contrataciones? 787-487-2717. Así que ya saben, vamos a una pausa y regresamos con Deportes con Metal. Hoy, rockeando aquí en Fox Sport Puerto Rico. Ustedes ven, les esperaba por ahí, ¿no? Las Autodescens, donde hacemos tus sueños de realidad. Así como con él. Rey Auto Colincho, 205-6505, sector Salome, en Jagua. Ya estamos abiertos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Contamos con todas las medidas de seguridad. Esto es para dicha en la banda. Estamos abiertos de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Ubicados en el Ponce Mor. En Carola, Span Jewel y Conce Mor. Te deseamos feliz Navidad y próspero año nuevo. Cada persona tiene que traer su mascarilla y tener distanciamiento de 6 pies para poder ofenderle nuestro servicio. Bueno, de regreso nuevamente a Deportes con Metal aquí en Cuamo, en Park Hamburger. Que ya, pues, ya mismo nos traen por ahí los traguitos y nos traen también los hamburguitos que pedimos para estar aquí a la moda, estar ahí en el ambiente de comer los ricos hamburguesos, homen, aquí. Bueno, José, la banda, ¿cuánto tiempo ya lleva tocando desde que empezó a la actualidad ahora? Bueno, llevamos un año. ¿Un año? Un año llevamos. Ok, ¿y al sitio que han tocado? Tocamos, nos presentamos por primera vez en el primer October Biker Fest en Aybonito. Ok. Que fue un festival de motociclistas. Qué bien. De Harley Davidson. Nos hicieron la invitación y allí tocamos. Qué bien, qué bien. Anteriormente, los muchachos acá, tanto el tecladista y el guitarrista, ¿tocaban en otra banda que no sea lo imperfecto? Sí, yo tuve la oportunidad de tocar en dos banditas más también. En una bandita que llamamos 80 Reasons, que también tocábamos canciones de los 80, este servidor tocaba el teclado. En otra que se llama Pushback, también tocaba los teclados. Y en una banda de música de los 70, 60 y 70. Ahí te fuiste más atrás. Sí, porque ya era con unas personas un poquito mayores. Sí, mayores, mayores, claro, claro. Eran otros ambientes, otras épocas. Y ahí el estilo del teclado, pues cambiaba al estilo Hammond, B3. Claro, sí. El estilo de... Sí. Tú que eres tecladista, ¿ha podido tocar música del grupo Jufria? Saga, Journey, de Journey, sí. De Saga, de Jufria, no, todavía no. De Saga, pues estamos en proceso de todo el mundo. ¿Sabes cuál es el grupo Jufria, verdad? Y sabes que se identificaba mucho por los teclados. Y era un solo disco lo que habían tirado algo así. Sí, dos, tiraron dos, porque después se cambiaron el nombre a House of Lurks. Sí, pero siguieron más o menos y siempre tenían guitarras, tenían todo, pero como que predominaban los teclados mucho. Exacto, sí. Sí, y Saga, sí, sí. Saga brutal, Saga Rugar. Eso es teclado nada más. Y cansa, cebra. Ahí me fui duro, ahí me fui viejo, ¿verdad? Eso es correcto, sí. Ah, hey, chao, si buena. Al guitarrista, vamos por acá con el guitarrista. O sea, has tocado música de guitarristas, sí, por ser como Steve Vai, Richie Zambora. Richie Zambora. Otros guitarristas que como estamos ahora por ahí. De Isidisi. De Isidisi. Eddie Van Halen. Eddie Van Halen. Toda esa gente ha tocado musiquita de ellos. De todo eso, sí. Y es fácil sacar las notas de la guitarra de eso. Nada fácil, nada fácil. Hay que meterle, hay que meterle, de verdad. Sí, son duros, son duros. Y en la parte de la batería, yo no sé si llegaste a oírle el grupo que eran tres. Raven. Ah, sí, Raven. El baterista, era vocalista. Sí. Y otras bandas que el cantante ha sido baterista. ¿Cómo tú puedes ver? Porque tú eres baterista y eres cantante, ¿verdad? Es algo que es fácil o es difícil porque yo predomina en el tiempo que he estado en la música, ¿verdad? Siguiendolo, viéndola. Que es bajista o guitarrista o el tecladista que cantan. Pero baterista como que son bien poquitos. Sí. ¿Verdad? Es que es más difícil. Bueno, a mí no se me hizo difícil porque yo adopté una fórmula que es, apréndete la canción y vas a aprenderte la batería completa. Ok. Y yo, pues, me enfoco en la letra. En la letra, exacto. Después que yo me aprendo la letra, yo sé dónde va todo lo de la batería. Ok. Oye, hay una pregunta y esta es especial para ti, José, porque ellos no tocan batería. ¿Cuándo pasó el accidente de la banda de The Fleppers? Para la cena de Navidad, llámanos al 738-3536. Aquí en el Aragón de Intergordo te queremos decir feliz Navidad y puro peruño nuevo. Felicidades. Freddy's Transmission. Todo el trabajo conseguir esa garantía. ¿Tienes problemas con transmisión automática? Traerlos a los duros. Freddy's Transmission. La que retene el número 100 en Cabo Rojo. Llámanos. 464-3288. Ven a ver, el comando Figueroa va a encontrar desde la Yautía hasta el Ñame. Para que goce. Bienvenido al comando Figueroa. Aquí tú debes ir a jugar el loco y pegar tres, para que te pegue. Bueno. Ferretería Vivian, sacamos copia de llave 840-0677. Tenemos ferretería liviana y te esperamos en el Centro Comercial Urbanización Los Cabos, en Ponce. ¿Qué tuviste? ¿Qué tú pensaste al pasar ese accidente y dijiste, wow, este tipo no va a tocar más? Nada, porque yo lo pensé. ¿Qué pasó por tu mente? Me pasó por la mente que no iba a tocar más. ¿Verdad? Y cuando lo logró, que estaba tocando así. Mira. ¿Qué nos tienes que decir? El hombre es una inspiración para muchas personas. Brutal. Que tal vez no perdieron un pie. Perdón, no perdieron una mano. Perdieron una pierna. Y es un hombre que se superó. O sea, y no le dijo, hasta aquí llegué con ustedes. No. Y que la banda también, pues, los apoyó. Los apoyó. Los apoyó. Que no es fácil. Porque créeme, no es fácil pasar por esa parte. ¿Verdad? Que pasó esa banda de Flipper. Y él marcó, él marcó una evolución en la batería, porque su batería tuvieron que ajustarla a su condición. Y él, parte de ese equipo que hoy en día, que son las baterías electrónicas, viene por él. Exacto. Viene por él. Sí, que él marcó la música de otra manera y a otras personas que son músicos y a lo mejor otras personas. En el caso de los tecladistas, ¿hay alguien que haya pasado un accidente como ese? Porque yo no me acuerdo. Que haya perdido las extremidades o que no pueda tocar más y después regresó por Ray Killer razón, una enfermedad o algo. En cuestión de tecladistas así, no tengo ningún conocimiento en todo esto. ¿Y guitarrista así? Sí. ¿Quieren? Que no me acuerdo. Tomi Yomi. Ah, Tomi Yomi. Sí, sí, sí. Y el bajista de nosotros ahora tiene tres dedos solamente. Ajá. Sí. Guau. Y como toca el bajo. Para que usted vea que nada es imposible. Vamos a una pausa. Y regresamos con esta entrevista con el grupo, ¿qué? Los Imperfectos. Así que pausamos y regresamos. ¡Venga el rol! Yeah. Aquí nos encontramos a Guadilla Pecho, donde pueden conseguir gran variedad para el cuidado de su mascota. Traemos lo que son vitamina para todos sus perros y gatos. La comida y los accesorios y la ropa de Ozzy, ¿sabe dónde? De aquí, de Aguadilla Pecho. Tretería y Gravero, doble G, número 2, número 3, número 4, número 5. Siempre, Tretería y Gravero, doble G, contamos con las medidas de seguridad para ofrecer un mejor servicio. Notamos con nuestro nuevo horario de 9 a 5, de lunes a sábado. Clínica Veterinaria La Suiza y el Pech Shop en Guánica, 821-2500. Te informan que nuestro horario es de 8 a 2 de la tarde, de lunes a viernes y sábado de 8 a 12 del mediodía. Bueno, mi gente, bienvenidos aquí a Guayanilla Paint Center, la mano amiga de Ojalatero. Y nuestro teléfono para cualquier información o duda. 787-407-2782 y 689-0920. De regreso nuevamente a Deportes Cometal, hoy programa especial Roqueando, aquí en Fox Sport Puerto Rico. Estamos con nuestro amigo de la banda, ¿cuál? Los Imperfectos. Los Imperfectos. José, voy a empezar contigo, porque tú eres el cantante, ¿verdad? Una pregunta para los tres. ¿Qué deporte te gusta? ¿Qué deporte sigue? O sea, saliéndole un poquito de la música, ahora entramos al deporte. Me gusta la lucha libre. Me gusta la halterofilia, porque mi hijo es competidor de halterofilia. ¿Y qué es eso? Eso es levantamiento de pesas. Oh, muy bien, muy bien. Y por aquí, ah, llegaron por aquí, espera, para que ustedes vean, recientemente aquí nos llegan unos traguitos que son la especialidad de la casa. Jefa, ¿cuál es este rojito? Pasión bipolar. Pasión bipolar. ¿Y el azul? Northern Light. ¿Cuál? Northern Light. Northern Light. Así que, mi gente, vamos a brindar, porque pues, esto no sé a todos los días, tenga por aquí, eh, jojito, aunque tú lo veas, pues, hace aguaje, ya tú sabes, está aquí el jojito aquí a mi amiguito por aquí. Eso así, así que, claro que sí. ¿Cómo nos tratan? Para que ustedes vean a nuestro camarógrafo, puede tomar fotito por aquí, este, ángel. Vamos a una pausa, porque es que vamos a brindar, vamos a brindar antes de irnos por aquí, por la vida y que Dios nos siga bendiciendo y mucho éxito para ustedes para 2020. Así que salud para todos. Vamos a una pausa y regresamos con esa pregunta del deporte que nos quedamos con José, faltan los dos integrantes. Vamos a una pausa y regresamos. Onda Profiles, contamos con todas las medidas de seguridad requeridas por el gobierno de Puerto Rico. Recuerda, aquí consigues tu pieza Onda y Acura. Mueblería Gogi y Buenavista Gas. Tenemos nevera, secadora, juego de cuarto, juego de cocina, microondas, servicio de gas. Usted llamando y nosotros entregando a su casa o negocio. Ubicado en la calle Federico de Geto, en Aybonito. 7, 3, 5, 15, 10. Ahora contamos con servicio de rúa. En solamente un enganche, ya sea para motor o transmisión, en solamente una factura, puede pagar todo a la hora de recoger su casa. Aquí incluye el Moto Distributo, en VEGABA, los número uno. De regreso nuevamente a Deportes Cometal. Qué rico estaba ese traguito. Oye, yo me veía el azul, estaba de verdad. Yo lo voy a hacer sinceramente, está peligroso. ¿Sabes por qué? Porque es tan suavecito y tan rico y tan bueno que tú te envuelves y cuando vienes a ver, ¡Bum! Explota. Así que cuidado, cuidado, cuidado. Y el rojito, ¿estaba bueno, José? ¿Estaba bueno? ¿Te gustó? También sabe a juguito, ¿verdad? Hay que llevarlo gotita a gotita. Para disfrutar, tiene vitamina C, limón, así que eso es muy bueno. Bueno, nos quedamos con el tecladista que nos va a decir, ¿qué deporte a él le gusta o ve o practicó? Bueno. Si alguno, si hubo alguno. Sí, el deporte que yo practicaba, porque ya no lo practico. Y me encanta es el baloncesto. Oh, muy bien. Y el karate. Ok. Defensa personal, arte marcial. Esos son los dos deportes que logré practicar. Ok. Muy bien. Y el guitarrista aquí, nuestro amigo, me tiene cara como de surfer, como de skater, no sé. Me gustaba el surf, pero no aprendí a nadar. No aprendí a nadar. No aprendí a nadar. Es fácil, no es fácil. Sí, no, sí. Pero el skate, la bicicleta, y el motociclismo, sobre todo. Sí, que prácticamente un trinado. Todo extremo, extremo. ¿Tú nadabas? No, si llego a nadar. Y hacían los trinados. Tuviera la tabla de surf. Sí, exacto. Te voy a meter al surfing. Bueno, ahora vamos a empezar de tú a Jeven hasta José. ¿Qué película de rock se te viene a la mente que dice, esta es la película de rock que a mí me encanta? ¿Cuál es? Bienvenidos a Jabones Veras y Más en Ay Bonito. Donde usted va a encontrar seminarios y materiales y mucho más. Llámenos al 235-2491 y nos puede buscar en Facebook y en Instagram. Te esperamos en la Avenida Santa Bonita, en Bayamón. Nos pueden llamar al 787-2004-677. Te esperamos en Solo Optic. Maldonado Autopark está abierto de lunes a sábado de 9 a la mañana. Seguridad. Tenemos las piezas ordinaria y reemplazo para tu carro. La que tú necesitas, la consigues con nosotros. Visítenos en la Avenida Los Millones, en Bayamón. Cano, Pisa Ampala. Más de 40 años de sabor y servicio. Líderes en calzones y sobre 100 combinaciones de la rica pizza, lasaña, quesadilla, alita, hamburgers, cervezas artesanales y de barril, frappé, piña colada. Estamos ubicados en la Avenida Dos Palmas, en Levittown. Te voy a decir, es una película vieja, vieja. No sé si alguna vez la pudieron ver. Este, Todos Locos. No. Still Crazy. Sí, no la he visto. Una película muy buena. Era un estilo de rock de Inglaterra. Ok. Nice. Y nuestro amigo aquí, el tecladista. Una película de rock que te haya marcado, que te gusta. Que dice, wow. Una película de rock en el año 1986, se llama Tricor Tree. Ah, Tricor Tree, sí. El soundtrack, si no me equivoco, es de los Fastway. Sí, buena, buena. Tremenda película. Sí, muy buena. Y aquí nuestro amigo José. Mira, película que me impactó fue la de Queen. Yo soy una de ellas esa. Porque se vieron las caras de quienes eran Queen. Exacto. La vivencia del cantante de Queen fue uno, yo creo que fue uno de los primeros pacientes de HIV. Sí, sí. Diagnosticado. Y que a mí me marcó mucho también la forma de él entrar a la banda, que no lo querían porque era bien tú. Ah, tú no cantas bien. Sí, sí, hermano. Y como que él rompió todos los estereotipos y fue algo fuera de liga. Eso es así. Tipo, fue fuera de liga, todos los diferentes, lo que era. Y pegaron. Aguas Buena Auto Park. Farmacia Melimer. Comiendo muy buena película, muy buena. Muy buena. Y bien cruda. Sí. Habla la verdad como debe ser, como debe ser. Esa es una de las realidades de las bandas de rock de ese tiempo. De ese tiempo, me dicen que hay una, no la he visto, una de Twister Sister, que dicen que es bien buena. No sé. Un documental, así que hay que verlo. Hay que verlo. Tú lo viste, bueno. Sí, porque toda esta canción así, película de música, es muy buena. Así que vamos a una pausa y regresamos con la parte final de nuestra entrevista con la banda Los Imperfectos. ¿Y dónde nos pueden localizar? Nos pueden localizar en el 787-487-2717 y pueden entrar a nuestra página de Facebook, Los Imperfectos. Ya saben, y para tocar música de los 80, que te va a gustar, música como ¿qué banda tocan? Para que sepan, dale un recordatorio. Europe. Europe. White Snake. White Snake, Bon Jovi, Twister Sister. ¿Qué más? The Kiss. Kiss. The Journey. The Journey tenemos. Así que una gran variedad y canciones que muchos nos atreven a tocar, como White Snake, The Flepper, Lazy Deasy. Es una... Hoy en día está mucho de moda los tributos, pero nosotros somos un tributo a todas ellas. De todas las bandas. Muy bien, muy bien. Así que ya saben, para contrataciones, buena música, para cualquier fiesta, actividad privada, cumpleaños, quinceañero, divorcio. Llamen. Acaso así. Sí, vamos a una pausa y regresamos. En Nuevo Paraíso, en la calle Ramos Antonini, en el Tuque en Ponce, 841-7764, con burrito, sándwiches, fritura, almuerzo, trago de todas clases y la cerveza frita. En Nuevo Paraíso en Ponce. Cáles Aluminum, con puertas, ventana francesa y de seguridad. También tenemos 20 reparación de screen. Ubicado en la calle Villa, en Ponce, 844-5266. Cool Auto Radiator, ubicado en la calle Villa, en Ponce, 843-6144, reparación y venta de radiadores, mecánica en general, inventario más grande en radiadores. Lo tenemos nosotros, sobre 600 radiadores, Cool Auto Radiator. Bueno, de regreso a nuestra parte final. Estamos aquí en Pal Hamburger, desde Cuamo. Así que vengan para acá. Qué rico están esos hamburguitos, ¿verdad? Muy bueno, muy bueno. Ricos, omega. Así que se los recomendamos que pasen por aquí, que hasta Ozzy comió hamburgues. Así que está feliz, ¿verdad? Ozzy, ¿estás feliz? Sí, contesta, dice que sí, que así que estamos bien. Bueno, nos quedamos en la parte donde tú nos tenías que decir cómo puedes comparar la música de antes con la de ahora y comparando con la música cristiana. Bueno, comparando la música de ahora, ahora hay mucha más tecnología. Se omiten muchos más instrumentos. Tú le puedes añadir más instrumentos a una producción sin tener que llevar los músicos al estudio. Y en la música cristiana, pues, hay muchos músicos cristianos buenos, bateristas, guitarristas, bajistas. Te lo digo porque, pues, compartí como 10 años con ellos, sí. Y hay muchos buenos músicos cristianos. Pero en la tecnología hoy en día, tú puedes hacer un disco solo. Eso es así, estoy correcto contigo, estoy de acuerdo, muy de acuerdo. Pues, hemos llegado a nuestro final de nuestro programa. Además, pero para resumir por ahí, estamos con la banda Los Imperfectos. Con V, no con V. Ah, eso es muy bien, para que lo busquen en Facebook. ¿Cómo lo consiguen? Los Imperfectos. Con U y con V. Con V. Con V, no con V. Así que ya saben. Y para contrataciones, ¿dónde nos pueden llamar? Nos pueden conseguir en el 787-487-2717. Y en nuestra página de Facebook, Los Imperfectos. Así que ya saben, mi gente, una banda local, banda de Puerto Rico, que toca música de metal, de rock de los años 80, para su fiesta, actividad, divorcio, boda, para lo que sea. Y tocamos en donde sea, hasta Vieques y Culebra, ¿verdad? Y a la hora que sea también. Así que ya saben, dale aquí la oportunidad a las bandas del patio. Por eso es que abrimos esta plataforma. Que también lleguen al ente de la televisión nuestras bandas de Puerto Rico, de rock, para que también suenen. Y estamos, como siempre yo digo, agradecidos del Rey de Reyes, al que se merece toda la gloria y la honra al Señor. Gracias, Señor, por permitirle llegar a las miles de hogares, llegar nuevamente a la televisión, y porque siempre tú nos das el pan de cada día. Bendice a esta banda, bendice a todas las personas que nos están viendo. Y hemos llegado a nuestro final. Deseándole a ustedes que pasen un buen semana, y que lo esperamos el próximo weekend, viernes, aquí en Fox Sport Puerto Rico, y el próximo domingo. Así que nos veremos todos, que Dios me lo bendiga, y la banda, que se despide, Los Imperfectos. Así que nos veremos, rockero, desde Palajan, Bergalen, Cuamo, echa pa' acá, charlatán, mofongero, y a todos esos chuleteros, los esperamos por aquí a los peseteros. Hemos llegado al final del programa Deportes con Metal Online viernes. Mañana otra entrevista con el entrenador Albert Natos, desde el pueblo de Yauco. Gracias por Sintonia. Dios los bendiga.